Benzema, le persigue Klosek, aguanta el esférico Kovacic, buen balón interior para Bale, Bale dentro del área, Benzema, gol del Real Madrid en el 34, gol de Karim Benzema, en una acción larga, en una acción elaborada, en una acción construida sin ninguna prisa por parte del Real Madrid, llegó el pase preciso a la espalda de Mateo Kovacic y la entrega de Bale para que Benzema, acomodando con el interior, marque el segundo del partido, gol del Real Madrid, gol de Benzema, lejia de Varsovia 0, Real Madrid 2. Benzema es el que mejor está interpretando su función, se tira unos metros atrás, desde ahí resulta indetectable, participa y finalmente termina la jugada con un excelente remate, en medio un muy buen pase de Kovacic a Bale, un pase buenísimo.